Hola, soy Santiago Botas, responsable de Sinaves, y en esta ocasión quiero mostrar un trabajo de cerramiento de un pozo de aeriluz, en donde había problemas de palomas. Se colocó una red de polietileno anudado, traslúcido, con rombos de 5 centímetros de lado. Esta red aguanta 15 años al intemperie y 350 kilos de resistencia por metro cuadrado. Así que es una red que es muy duradera, liviana, resistente, y es ideal para estas situaciones en que se quiere bloquear el acceso de las palomas a un pozo de aeriluz, o a cualquier nicho, cualquier lugar en donde pueda llegar a ver palomas u otras aves anidando, y se quiera excluir a las palomas o la especie de ave que fuere, para evitar que hagan suciedad, que hagan ruido, que aniden, que pernocten, que se posen. Bueno, los dejo con las imágenes para que vean qué tipo de trabajo se hizo. Se colocó una red en forma horizontal, a modo de techo, y también un paño vertical desde donde estamos. La terraza es el octavo piso hasta el primer piso, en donde hay un patio. Bueno, en realidad son dos patios porque comparten dos edificios. Esto es en Las Cañitas, Buenos Aires, Argentina. Y para más información sobre ahuyentamiento y control profesional de palomas y otras aves, llame a sinaves.com.ar, contáctese con nosotros, somos especialistas en ahuyentamiento y control de aves. Hacemos trabajos en Capital Federal, Gran Buenos Aires, y vendemos productos, tanto pinches, redes, ahuyentadores químicos, geles, ahuyentadores y repelentes electrónicos. Eso lo vendemos a todo el país, a todo el territorio de la República Argentina. Así que contáctese con nosotros, va a lograr resolver su problema de plaga de aves. Gracias por ver el video.